Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Esta película es un claro homenaje a lo grandioso del arte de la música. Como la música, las melodías, las letras, pueden llegarnos a nuestro ser, a nuestro corazón y pueden inspirarnos a hacer cosas en la vida. Así que si quieres saber mi opinión sobre esta película, quédate a ver este video. Como han visto en el trailer, esta película trata sobre este muchacho que se llama Javeth, que es de origen pakistaní y vive en Inglaterra en los años 80. Debido a su condición de inmigrante y al racismo que existía en Inglaterra en los años 80, su vida es como un infierno. Su vida constantemente es abusado en las calles por personas racistas, ignorantes, que existían en esa época en Inglaterra. Su familia, sobre todo su padre, tiene aspiraciones bajas en la vida, que simplemente tiene que ser un trabajador. Y Javeth tiene aspiraciones muy grandes en la vida. Quiere hacer cosas, quiere ser escritor, quiere ser más de lo que su padre ve en la vida. Y él se siente muy frustrado hasta que, mágicamente, debido a un amigo, encuentra, descubre la música de Bruce Springsteen. Esta película, aparte de ser un homenaje al poder de inspiración que tiene la música, trata de muchas cosas. Yo creo que trata bastante sobre cómo uno no debe rendirse a los sueños que tiene de joven, porque en la juventud es cuando estos sueños brotan más espontáneamente. Uno no debe rendirse en la vida a los sueños que uno tiene de juventud. Y la película trata cómo, a través del poder de la música, este joven, Javeth, no se rinde a sus sueños y quiere luchar por ellos. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero muchas veces en la juventud, uno a veces tiene sueños de hacer cosas que no son los trabajos tradicionales que existen, ¿verdad? Uno a veces no quiere ser ingeniero, no quiere ser doctor, no quiere ser abogado. A veces uno quiere ser, no sé, quiere ser escritor, como el protagonista, quiere ser cantante, quiere ser pintor, lo que usted quiere hacer. Y a veces debido a las cosas en la vida, o debido a personas en la vida, o peor aún, debido a uno mismo, uno mismo se corta sus sueños. Uno mismo dice, no, es que eso es para otras personas que tienen más oportunidades, o no, ese es un sueño que es demasiado grande, no puedo hacerlo. Y uno mismo se corta sus sueños. A veces uno mismo no se da el chance de poder realizarlos. Y creo que esta película trata bastante sobre eso. Porque a veces simplemente uno necesita una voz, una inspiración, una persona que nos diga, oye, no, ¿por qué te rindes? O sea, trata, ¿no? O sea, trata, lucha. O sea, la vida no es fácil. Lucha por ese sueño que tienes y quizás lo puedas conseguir. Esta película trata como esta persona, Yavet, encuentra esa inspiración a través de la música de Bruce Springsteen. Yavet quiere ser escritor. Y a través de la música de Bruce Springsteen que le dice que Bruce Springsteen se sentía como él se sentía en esos años de juventud, que nadie le entendía, que su vida era un infierno. Pero sin embargo, el protagonista, Yavet, está escuchando la música de Bruce Springsteen que está diciendo lo mismo que él sentía. Y Yavet encuentra inspiración en poder luchar por sus sueños a pesar de su familia, de su padre, que no puede entender lo que él quiere hacer en su vida en ese momento. A mí me tocó muy de cerca la historia. ¿Por qué? Les voy a contar un poco por qué en mi vida personal. Cuando yo tenía la edad de Yavet, cuando salía de la escuela secundaria, yo quería ser escritor. Y al igual que Yavet, yo escribía mucho. Al igual que Yavet, en mi escuela gané premios por haber escrito. Y cuando llegué a los Estados Unidos a los 19 años, yo quería trabajar en comunicaciones. Yo quería ser escritor, yo quería ser periodista. Y a través de mi vida, yo vi muchos trenes pasarse, muchas oportunidades pasarse. Cuando yo estaba en el Perú, antes de venir a los Estados Unidos, yo estaba estudiando en la universidad. Estaba estudiando contabilidad. Que ahora me pongo a ricontabilidad, que voy a ser un contador que aburrido es esa vaina. Pero yo estaba estudiando contabilidad, porque como lo acabo de decir hace unos minutos, a veces uno mismo de joven, piensa que sus sueños son demasiado grandes y que uno no los puede lograr. Entonces yo decía, no, tengo que ganarme la vida, voy a estudiar contabilidad. Cuando llegué a los Estados Unidos, me acuerdo claramente que fui a una charla en la que me ofrecieron pagar en una carrera de ingenieros y me unía al servicio militar en los Estados Unidos. Y me decía, el reclutador me decía, no vas a ver nunca un arma, nunca vas a ver una batalla, nada. Simplemente te vamos a pagar los estudios porque te has calificado muy bien. Y en ese momento, lo que le quiero decir con eso es que a veces uno tiene que luchar por sus sueños. Porque yo dejé pasar todas esas oportunidades porque yo decía, no, pero es que yo quiero ser comunicador, yo quiero ser escritor, yo quiero expresar mis ideas. Así que yo dejaba pasar estas cosas y no es que me ponga como un ejemplo, la verdad. No piense que estoy haciendo eso porque lo que les quiero decir con todo esto que les estoy diciendo es que yo empecé a trabajar en comunicaciones, yo fui como un internado, como practicante a un canal de televisión y me contrataron ni siquiera delante de cámaras, detrás de cámaras, porque así se presentó la oportunidad. Y por los últimos 20 años de mi vida he trabajado produciendo videos comerciales de televisión, lo he contado antes en estos videos. Pero de alguna forma trabajaba en comunicaciones. De alguna forma no rechacé a mi sueño de trabajar en comunicaciones a pesar de las oportunidades que veía pasar y que decía, no, yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero ser contador, yo quiero trabajar en comunicaciones. Y lo que quiero decir con eso es que a veces la vida no nos da el sueño que nosotros vemos a los 19 años, a los 18 años. A veces eso no se nos da tal y como lo soñamos. A veces se presenta de otras formas. Si quieres ser cantante, a lo mejor no eres cantante, a lo mejor eres compositor, a lo mejor escribes música, a lo mejor enseñas música. ¿Qué más grande? ¿Qué puede ser más bonito a veces que enseñarle música a niños? O sea, a veces el sueño no se presenta en la vida de la forma como tú lo viste, pero se presenta de otras formas. Y lo importante es no renunciar a esos sueños. Es seguir luchando por esos sueños. Y la vida se va a encargar de presentarte cosas. Yo trabajé como productor de comerciales por 20 años. Y a través de los comerciales, de los videos que hacía, podía representar ideas que creía o cosas que veía. Pero es recién hace menos de un año, hace 6 o 8 meses, que decidí abrir este canal y decidí hacer lo que siempre quise hacer, que es hablar, que es comunicarme, que es expresar mis ideas. Y si estás escuchando tú, si estás viendo este video, esto que estamos haciendo, esto yo hablar y tú escucharme, este era mi sueño. Esto era lo que yo siempre quise hacer. O sea, de alguna forma, de tan pequeño o tan grande que sea, estoy realizando a los 42 años el sueño que siempre quise. Y con eso te quiero decirle que yo encuentro satisfacción simplemente en hacer estos videos. Y a veces me va bien, a veces me va mejor, a veces mis videos los ven 100 personas, en el pasado lo veían 30, 40 personas. Tengo un video de la película Az, si no lo has visto, lo ha visto 130 mil personas. Y yo me pongo a pensar, wow, 130 mil personas, wow, eso es bastante, no, chévere, qué bien, de alguna forma, como les estoy contando, estoy realizando lo que siempre quise hacer en mi vida. De menor escala, de mayor escala, quién sabe lo que va a pasar. Pero mi punto es de que uno no debe rechazar sus sueños, porque no sabes de qué forma se van a cumplir. Pero se van a cumplir. Si luchas por ellos, se van a cumplir de alguna forma. Quizás no de la forma que lo veías a los 19 años, pero se van a cumplir de alguna forma. Así que esta película, y perdónenme que me haya derivado tanto, pero todo lo que acabo de decir en los últimos 3, 4 minutos, es de lo que trata la película. La película trata sobre eso, de que uno no debe renunciar a sus sueños, porque crees que son demasiado grandes. Y no importa si no se cumplen de la forma como tú lo visualizaste a los 19 años. Se va a cumplir de alguna forma que va a complementar, va a seguir empujando el coche de tus sueños, de la música, de la escritura, de hablar, de lo que tú quieras, de la pintura, de lo que tú quieras que sea. De alguna forma tienes que luchar por ellos, porque no va a ser fácil, porque va a ser más fácil presentarse oportunidades de ser ingeniero, contador, abogado, de ganarse la vida más normalmente, entre paréntesis. Pero no debes abandonarlos. Y yo creo que, otra vez, me disculpo por haberme derivado del tema, pero es que la película trata sobre eso. La película es una inspiración, es un homenaje a eso, a cómo el poder de la música puede inspirarte, de cómo el protagonista, Yavet, veía su vida en un infierno, no encontraba inspiración en su vida, pero a través de la música de Bruce Springsteen, él logra encontrar una persona que le habla, que se sentía Bruce Springsteen cuando escribía estas canciones, como él se siente en ese momento. De eso trata la película. Así que yo le voy a dar a esta película cuatro estrellas y media, y es una calificación alta, pero a mí me llegó bastante la película, y lo más extraordinario de la película, es que es una historia real, es basado en un libro, y al final de la película sale, el Yavet de la vida real, el Yavet que existió, que es la historia que se cuenta en esta película, y que él quería ser escritor, escribió un libro, conoció a Bruce Springsteen, como les estoy contando ahorita, su sueño se dio realidad, o sea, él simplemente no renunció a sus sueños, no sé qué habrá hecho durante toda su vida, el que escribió este libro, la verdad es que no sé, pero miren, pónganse a pensar, él tenía este sueño, escribió un libro sobre sus sueños, hicieron una película sobre sus sueños, a veces uno simplemente no tiene que rechazar a los sueños que uno tiene en la vida, eso es lo más importante, que es el mensaje de esta película, y quizás todo este video ha tratado sobre otras cosas, sobre ese tema, y no necesariamente sobre la película, pero la película trata sobre eso, la película me inspiró a decir estas cosas, así que nada, no tengo otras palabras que recomendarle, esta película es para los soñadores, para si algún día tuviste un sueño en tu vida, que siempre lo quisiste realizar, mira esta película, te va a inspirar, te va a enseñar el poder de la música, nada, vayan a ver esta película, Blinded by the Light, se llama en inglés, no sé cómo lo habrán traducido al español, pero vayan a ver esta película, y hasta aquí llegó este video, si les gustó por favor háganle un like, síganme en mi canal de YouTube, y en mi cuenta de Instagram, y nos vemos en el próximo video, chao, cuídese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!